¿Cómo se vota con papel? Decir cosas como, por ejemplo, que en el mundo ya no se vota con papel, y que en el mundo se usan computadoras y que votar con papel a esta altura del siglo XXI es, como dijo Marcos Peña, una vergüenza nacional. A mí me da muchas ganas de mandarlos a usar Google, porque googleando no hace falta mucho más que eso, no hace falta viajar. Hoy en día Google y las herramientas informáticas nos acercan la información a cualquiera. Uno puede buscar cómo se vota en los países más desarrollados del mundo, y prácticamente todo el mundo, y va a encontrar que se vota con boletas de papel. Se nos dice que quienes nos oponemos al voto electrónico, al proyecto de reforma electoral que mandó el gobierno al Congreso, somos kirchneristas. Pero en la provincia de Chaco, por ejemplo, se ha implementado este sistema de mano del ex gobernador Capitanis, que sigue siendo el hombre fuerte del PJ en Chaco, y en Corrientes, en la ciudad de Corrientes, lo impulsó también el peronismo, y fue el propio Cambiemos quien frenó la implementación del laboratorio electrónico a través de un amparo judicial. O sea que el mismo partido que lo impulsa a nivel nacional, se opone a su utilización en la ciudad de Corrientes, y un partido que supuestamente es el que lo ha frenado a nivel nacional, lo ha implementado en la provincia de Chaco. Siempre los oficialismos a favor, la oposición en contra o en silencio, depende del caso. Creer que lo que las personas no van a poder controlar, lo va a poder controlar un sistema informático, es desconocer que primero los sistemas informáticos alguien los controla, que es quien los hace, y segundo, que todo sistema informático además tiene errores, aunque no los conozcamos. Y esos errores a su vez pueden permitir que otro tome control o manipule de alguna forma esos sistemas. Todos queremos que votar sea más fácil, que sea más rápido, todos nos queremos ir temprano a casa el domingo si estamos en una mesa de votación, los periodistas quieren venirse de la redacción a una hora razonable para poder cenar, pero la verdad es que lo que necesitamos es transparencia, no velocidad. Hay países del mundo donde tardan días en producir un resultado, pero el proceso es transparente. El proceso no tiene lugares grises u oscuros, como ocurre aquí con el correo, con Indra, con el tiempo que pasa entre que se cierran las mesas y se publican los resultados. El problema no es el tiempo, el problema es que no se sabe, no se ve públicamente qué pasa durante ese lapso de tiempo. Entonces, queremos mejorar la velocidad de conteo para disminuir el trabajo en las mesas, queremos achicar la probabilidad de la comisión de errores, que es algo que se ve mucho en las actas mal confeccionadas, ahí sí podemos usar tecnología informática. Mejoremos sí los sistemas de transmisión para que se puedan transmitir los datos desde las escuelas y no desde una oficina de correo. Y del otro lado, que esos datos, ni bien llegan ni bien son transmitidos, sean accesibles por todos los ciudadanos. Que no tengamos que esperar a que un funcionario decida a qué hora nos muestra qué datos y después estar escuchando denuncias o dudas, por qué se cargó este porcentaje en este distrito y no en el otro. Gracias.